acciones en varias ciudades, como usted lo refería, David, se llevará a cabo una manifestación, una marcha, rechazando precisamente estas propuestas del gobierno nacional. Pues, don Henry, bienvenido a la información del contraste de noticias, y ¿Cuál será la agenda en el departamento de Nariño, precisamente en el marco de este rechazo a estas propuestas del gobierno nacional? Bienvenido. Muchas gracias, un cordial saludo a la madre audiencia, lo mismo que a la mesa de trabajo de contraste de noticias. Manifestarles que como un preámbulo preparatorio al gran paro nacional del veintiocho de abril, efectivamente, el día de hoy vamos a estar realizando la movilización y concentración en la sede de la vitri a partir de las dos de la tarde, con la finalidad, pues, de cumplir con esta tarea de carácter nacional, ¿Sí? En conmemoración pues a las a las víctimas de estado. Entonces, la invitación es para que participemos en esta en esta gran jornada que se ha programado para el día de hoy, y lógicamente, como usted lo ha manifestado, pues, realmente sí, el punto central del paro nacional y de estas actividades tiene que ver con la presentación por parte del gobierno de ese proyecto de ley de reforma tributaria, realmente es una medida agresiva contra la población colombiana que pretende más que todo es empobrecerte a los a los hogares de nuestra patria, porque realmente ahí lo que se va a tocar es a la clase media y a la clase menos favorecida de nuestro país. Entonces, es totalmente falso que el gobierno dice que de pronto va a devolverlo del IVA. Realmente eso es muy desconfiable porque pues la gente pobre inclusive no va a tener posibilidades ni ni acceder a las compras en la en la en los grandes centros de mercados, entonces realmente ahí sí son disculpas totalmente falsas, porque el gobierno lo que pretende a través de esta reforma tributaria es es cubrir los gastos según el de la pandemia y que todos sabemos que son gastos de la corrupción en donde el gobierno se ha endeudado de manera alarmante. Entonces, ante eso, pues, por dignidad nos toca salir a las calles a pesar de que estamos bajo la amenaza de este pico de pandemia, nos toca salir a las calles porque si no no se mueve de la pandemia, aquí el pueblo colombiano está muriendo del hambre, entonces, necesariamente por este motivo y muchos más nosotros venimos, nos venimos levantando por dignidad de todos los colombianos, nos venimos levantando en contra de este mal gobierno que ya llevamos más de dos años y media que ha venido pues lanzando más que todo medidas que afectan directamente la escasa economía de los trabajadores y en general de la población colombiana. Entonces, pues, la invitación es a estar pendiente también de cómo se va a realizar este paro a nivel de nuestra ciudad, a nivel de nuestra región y de manera pacífica decirle al gobierno que definitivamente tiene que sentarse a gobernar, pero en función de los menos favorecidos, no en función de los ricos, de esa franja del diez por ciento que él viene favoreciendo y a la cual representa. Entonces, ante eso, pues, no nos queda otra alternativa que seguir en estas jornadas de protesta, en estas jornadas de movilización y en estas jornadas de paro. Conjuntamente con la gran jornada de paro del veintiocho, pues, el día primero de mayo, como es tradicional a nivel de de nuestro país y a nivel del mundo, estaremos también celebrando el día internacional de la clase trabajadora. Esas son como las las actividades que tenemos pendientes a nivel del comité unitario departamental de paro. Entonces, por dignidad nuevamente, sí, yo creo que tenemos que salir a las calles a rechazar todas las medidas lesivas en contra de todos los colombianos.